Muy bien, queremos vos contarte que mañana, para aquellos que quieran ir a ver el automovilismo temprano, fundamentalmente, desde las 8 de la mañana y hasta las 11, va a estar cerrado el puente Ferrocarretero. Habrá una actividad deportiva y por ese motivo van a cerrar el puente por un espacio de 3 horas aproximadamente. Así que aquellos que quieran cruzar a Viedma, creo que muchos maragatos irán a ver la competencia al Autódromo Ciudad de Viedma, y muchos Viedmenses que por alguna circunstancia tengan que cruzar hacia Carmen de Patagones, recuerden que de 8 a 11 el puente Ferrocarretero va a estar cerrado al tránsito vehicular. Así que tenganlo presente para que mañana no se enojen temprano y tengan un mal día, digo, qué sé yo, se me ocurre. Así que aprovechen a concientizarse desde ahora que mañana de 8 a 11 está cerrado el puente Ferrocarretero.